¡Suscríbete! 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 ¿Porque no se ama? ¡Cuando bailamos! ¡Vamos a bailar todos a él! ¡Vamos a bailar todos a él! ¡Vamos a bailar todos! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Falte a la gente que está en el centro! ¡Falte a la gente que está en el centro! ¡Falte a la gente que está en el centro! Con la mano se ríe todo el mundo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La gana del bosque chunca! ¡Ey, tenis y... ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Coselado! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a bailar, Guajachuca! ¡Cuando, ey! ¡Vamos a cantar a ver! Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocada Tú sabes que lo nuestro fue mejor Ya a mí ya no me importa ¡Vamos, dile, ey! No importa, no importa Conorria no me importa Tus besos, tus caricias A mí no me interesa ¡Ok! No importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus caricias A mí no me interesa ¡Vamos, dale! ¡Eso! ¡Ey! ¡Víctor Manuel, el Perú, señores! ¡Cuando, mano, baila! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ey! Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocada Tú sabes que ya tengo un nuevo amor Ya a mí ya no me importa ¡Ey! 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 Besos, tus caricias A mí no me interesa ¡Ey! 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 Si un día te quise, pues ya no te quiero Así como te quise, ahora te despliezo Si un día te quise, pues ya no te quiero Así como te quise, ahora te despliezo Se va al gano, se va al gano, se va al gano Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Hey, hey Hey, hey, hey ¿Dónde está la mancha más solera? ¿Dónde está la mancha más divertida con las manos arriba? ¿Dónde está la tiga solteras?